Hola niña hermosa quiero decirte que me gustas No lo digo de frente porque de frente me asusta No tengo el valor para confesarte mi amor y por medio de esta canción digo lo que siento yo Me gané tu amistad estando en secundaria pero ya me gustabas desde la primaria Amor a primera vista fue lo que sentí al verte si te insistía mucho es que quería conocerte Salir de vacaciones me ponía un poco triste ya no podía mirarte y nunca lo supiste Pero hoy te confieso que te sueño cada día espero que al mirarme me sonríes con alegría Y de amiga mejor amiga pasaste a ser con el tiempo darte un abrazo hace que el tiempo pase lento Y es que te quiero y te quería confesar que te amo no se como lo vayas a tomar Hoy te confieso que tus besos los anhelo eres mi amiga pero si te hablan tengo celos Hoy te confieso que en ti busco una respuesta para contestarme quiero que seas honesta Si dices que si del enicio me desmayo no encuentro alguien mejor que tu no existe no la hallo Con la mano en el corazón responde a lo que digo Con la mano en el corazón responde a lo que digo Prosigo Quisieras andar conmigo Hoy te confieso que tus besos los anhelo Eres mi amiga pero si te hablan tengo celos Hoy te confieso que en ti busco una respuesta para contestarme quiero que seas honesta Si dices que si del enicio me desmayo no encuentro alguien mejor que tu no existe no la hallo Con la mano en el corazón responde a lo que digo Prosigo Quisieras andar conmigo Resalta tu belleza cada que sonríe siempre recuerdo aquella tarde que vivimos en noviembre Tantas cosas platicamos de lo que nos acordamos tenemos tanto en común y que bien nos la pasamos Cuanto tiempo ha de pasar para que veas la verdad y sepas que yo quiero algo mas que una amistad Dime si alguna vez ha pasado por tu mente y desees tomarme de la mano eternamente Se que has arriesgado ya no lo puedo esconder me gustas Me encantas Lo tenias que saber Déjame quedarme y estar cerca de ti Permite que imagine que sientes algo por mi Me gustaría que fueras tu mi primer amor Déjame probar de tus labios el sabor Dime tu si quisieras ser mi primer beso Con el paso del tiempo jamas olvidaría eso Hoy te confieso que tus besos los anhelo Eres mi amiga pero si te hablan tengo celos Hoy te confieso que en ti busco una respuesta Para contestarme quiero que seas honesta Si dices que si del enicio me desmayo No encuentro alguien mejor que tu no existe y no la hallo Con la mano en el corazón responde a lo que digo Procigo Doble A.N.C. Doble A.N.C. en el vid Hoy te confieso Mi es mi amigoín Yo no soy feliz Gracias.